Ya estamos de regreso aquí en Ahora y en este tercer bloque tenemos como invitada a Vanessa Castro, ella es especialista en educación y ha aceptado esta invitación para hablar un poco acerca de cómo los gobiernos a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas han implementado diferentes planes o políticas educativas, gracias por aceptar y bueno hemos estado ya conversando con Jennifer Castillo, ella es periodista especialista en estos temas de educación, en la cobertura de estos temas, hablamos también con el ex ministro de educación Humberto Belli y ellos hacían puntos muy interesantes y referencias acerca de cómo hay una característica en común en los diferentes ministerios a lo largo de los últimos años y décadas y es el tema de la improvisación y que haya un cambio radical o giro radical constantemente en cuanto a cuál debe ser la política o el modelo educativo. Según sus investigaciones, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de las últimas tres décadas, por ejemplo? Bueno, en las últimas tres décadas, los 80 fueron años para expandir matrícula, yo encuentro eso que fue una decisión razonable en tanto durante la dictadura de Somoza, los tiempos anteriores, los 50, 60, 70, la educación había contado con excelentes colegios públicos, famosos incluso, Ramírez Goyen, etcétera, con profesores de primera calidad, pero para un grupo muy reducido de estudiantes probablemente de clase media baja o clase media alta que no accedían a los colegios privados. Entonces, los 80 abrieron con un analfabetismo que en el campo alcanzaba casi el 70% y yo me decía también un modelo de exportador en el cual no era necesario que la gente supiera algo más que cortar café, cortar algodón. Eso se entiende en ese contexto, pero a mi modo de ver como educadora fue el inmoral permitir que tanta gente no accediera al conocimiento ni a los instrumentos necesarios que les permitían no solo tener un potencial de desarrollo económico, sino como seres humanos acceder a la riqueza de conocimiento que el mundo ha generado. Sin embargo, y el tema de la improvisación yo lo encuentro apropiado, se improvisó la salida al problema de la carencia de estudiantes y de escuelas públicas y de maestros. En vez de programarlo en base a un modelo de crecimiento demográfico a lo largo de 5 o 6 años se trató de resolver en un periodo muy corto y se prepararon los maestros de forma muy violenta de tal manera que cuando llegaron a la escuela no estaban listos para dar clases y eso hizo que se pasara de un modelo de escuelas públicas, elite diría yo, a unas escuelas públicas que encima se vieron en medio de una guerra y eran atacadas y en realidad el resultado fue que la gente fue a la escuela, pero la escuela no pasó por sus cabezas y generamos estudiantes que tal vez lograban pasar tercero, cuarto y quinto grado pero que no sabían, no tenían el dominio de las habilidades necesarias para seguir aprendiendo de por sí, por toda la vida, que es una de las metas más importantes de la educación que vos de la escuela salgas en capacidad para continuar tu aprendizaje por vos mismo. Entonces, vino los 90 y hubo dos cosas marcadas que probablemente las abordó Humberto una fue el deseo de que se supiera claramente cuánto costaba la educación porque cuando se habla de educación pública se dice es gratis, pero eso es un error porque en realidad nada es gratis en este mundo y la educación tiene un costo lo que tal vez se quiere decir es que no está pagando el padre de familia de forma directa el costo de la escuela, pero paga como consumidor y paga como padre de familia al comprarle al hijo los pantalones, los zapatos, los libros, los calcetines, etc. Entonces la educación tiene un costo y es cara, que no le esté pagando directamente a esa familia sino indirectamente no significa que no cueste. Entonces lo que Humberto intentó que yo creo que tiene un valor es que la gente aprendiera a valorar el costo de la educación y lo otro que tuvo el modelo de autonomía que a mí me pareció que tenía, que era positivo era la democratización, que en lugar de que estuvieran al vaivén de los partidos los nombramientos de director e incluso de maestro se pusieran en manos de un consejo que no todo lo que se propusieron dio resultado, que hubo una enorme distracción para los directores que se tenían que ocupar mucho de aspectos financieros sin tener la preparación necesaria. Eso lo demuestra una investigación hecha por Bruce Fuller y Magdalena Rivarola. ¿Cómo se distrajo a la escuela de su foco de atención que debía ser el aprendizaje? Por ocuparse de asuntos financieros. Tenían que estar en la contabilidad, en pagar el agua, pagar a los profesores. Entonces, hubo un desbalance. La ley que eso generó me parece excelente. Lástima que no se haya preservado la ley de participación porque creo yo que la escuela es parte de un organismo educativo más amplio, que es el de la comunidad y que para que funcione la educación necesita contar con el apoyo de los papás y las mamás y si ellos no están en capacidad de los tíos, de los abuelos, de los hermanos, con el apoyo de las organizaciones civiles que hay en la comunidad, pueden ser ONG, pueden no ser, las empresas, etcétera. Y, por supuesto, el apoyo de la escuela, el director, el asesor, el maestro, etcétera. Mientras nosotros no veíamos la escuela como una entidad que está interrelacionada con el todo y la sigamos viendo aisladamente y pensemos, los papás que no somos responsables porque para eso está el maestro. El maestro, porque eso yo lo he escuchado en muchísimas entrevistas, culpa a los papás. Entonces, todo el mundo tiene a alguien a quien devolverle los problemas y muy pocos asumen con interés a la responsabilidad este problema de todos y de todas nosotros. Eso. Entonces, el modelo de la autonomía tuvo sus efectos positivos, pero también después comenzó a expandirse rápido, expandirse en las áreas rurales y había un incentivo que yo lo llamaría, o más bien ocuparía un término que ocuparon los economistas, un incentivo perverso, que era yo te pago a vos maestro si retenés a más niños en el aula y si se promueven más niños de grado. Entonces comenzaron, y yo lo vi en varios estudios que hice, a ver falsificaciones de cifras, en función de conseguir un estímulo económico. Entonces, tuvo sus aspectos positivos, tuvo sus aspectos negativos. Otra política que impulsó el ministerio durante el tiempo de Humberto, que a mí me pareció muy buena, fue que todos los maestros de primer grado tuvieran la mayor experiencia, la mayor motivación y la mayor capacidad. Porque ese es el grado clave para que un niño continúe progresando, y sobre todo si no vino de un preescolar, o si en su familia no hay suficiente, digamos, libro, no hay motivación para que lea. Ahora, ¿qué sucede? Y esto es un fenómeno también que tiene que ver con esa improvisación, pero que tiene que ver con la naturaleza humana. Si vos actúas con ordeno y mando hacia una red de 40.000 maestros que vos no podés controlar, lo que sucede es que les decís, hagan, y ellos después dicen, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Me trae más trabajo? ¿No me lo trae? ¿Lo hago o no lo hago? Total, ¿quién se va a dar cuenta si yo lo hago o no? Porque no hay un enjambre de asesores que andan detrás supervisando. Entonces, el aula de clase en investigación se conoce como una caja negra, porque en realidad el maestro que está a cargo, en última instancia decide todo lo que se va a hacer, no es el director. Ahora, el director puede influir mucho, y si hay participación de la familia, esta puede influir, y si hay organización estudiantil, eso ayuda, pero el maestro es rey o reina del aula, y si no está convencido de que lo que le está diciendo que haga es bueno, y si no lo sabe hacer, a lo mejor está convencido, pero no sabe suficiente, entonces estás en problema. Y creo que esa ha sido parte de las dificultades que han tenido todos los gobiernos, porque después vino, la autonomía la siguieron manejando, pero no generó todos los efectos educativos positivos que se suponía debía haber dado. Bueno, y si un maestro decide que te engañe, que te va a decir que sí retuvo a los chavalos, que sí los promovió, que sí aprendieron, y eso tiene que ver con una cultura de no evaluación, de no rendición de cuentas, que ha privado en el sistema educativo y que se está comenzando a revertir, pero todavía hay secretividad con los resultados, lo cual es negativo, porque estoy seguro que si en cada comunidad la escuela le rindiera cuenta a los papás y a la comunidad como tal, tal vez no puede la mamá de ese niño, pero si la comunidad sabe que necesita que esos estudiantes aprendan, puede incidir de alguna forma. ¿Cuál ha sido la tónica de este último gobierno que hemos tenido durante siete años, ya casi dos periodos del Frente Sandinista? ¿Cuál ha sido los principales cambios que han hecho y a su manera de verlo han sido positivos o negativos los giros que han dado, que hayan diferentes metas que se han trazado a lo largo de los años también? Bueno, cuando comenzó Miguel de Castilla, dos cosas que él asumió me parecieron muy interesantes. Una, la visualización de que aquí, él le llamó las dos educaciones, pero en realidad es la diferenciación entre la escuela para los de la Costa Caribe, de las zonas rurales, los niños justamente que necesitan más, que tienden a ser escuelas multigrados, y lo que son las escuelas urbanas, que no todas están bien, pero que en general están bastante mejor que las otras. Entonces, él identificó eso que era un asunto que estaba a la vista, pero nadie había, digamos, logrado poner eso sobre el mantel. Y lo que después faltó, y creo yo que eso puede estar relacionado con su salida, es hacer lo que se le llama discriminación positiva. O sea, yo ya identifiqué que hay, de los un millón de estudiantes, hay 300 mil que están en escuelas que los maestros tienen menos preparación, menos libros que no fueron a preescolar, que tienen que caminar, que ya han cansado. La decisión que sigue, y es por eso que ha sido un serio problema, que no haya políticas de Estado para educación. O sea, que como hay ahorita en políticas en energía, que se está tratando de cambiar la matriz en educación, en realidad hemos carecido de esas decisiones estatales que perduren a lo largo de un periodo suficientemente extenso como para generar cambios. Y poder medir resultados. Y para poder medir resultados. Como ha habido cambios de Humberto a José Antonio Alvarado, hubo cambios de José Antonio al señor Robleto, del señor Robleto al señor De Franco, dentro del mismo tipo de gobierno. Claro, viene Miguel de Castilla, dio un salto mortal que fue abolir la autonomía. Y sería un aspecto negativo para mí de su gobierno, porque él debería haber evaluado. Y lo lógico es que retomes lo bueno y votes lo malo, pero que aprendas de lo que haces, que es lo que permite que las sociedades avancen y se desarrollen. Si vos no querés ver hacia atrás, analizar de lo que yo hice, hice tres cosas que no debo repetir. Dos que debo perfeccionar y una que me salió tan bien, que solo la voy a volver a hacer igualita. Mientras no hagamos eso en educación, tenemos un serio problema, porque aquí un alto porcentaje de niños llega a la escuela sin haber tenido oportunidades de educación preescolar. Nuestra cobertura es alrededor del 55%. Ese niño llega en una desventaja gigantesca a la escuela. Si la mamá y el papá no leen, su desventaja se incrementa. Pero si recibió maltrato, y cuando hablo de maltrato, no estoy refiriéndome solamente a que le hayan pegado o lo hayan violentado, sino que simplemente no le prestaron atención. Él llega con una desventaja en su arquitectura cerebral, porque los seis primeros años de vida son los más, digamos, los que ofrecen más potencial al ser humano, tanto en materia nutritiva como en materia cognitiva y emocional. Entonces, un maltrato emocional que va desde la carencia absoluta de un abrazo, de un beso, hasta una palabra grosera sin necesidad, marginación, eso en la escuela repercute. Finalmente, doña Vanessa, ya tenemos muy poco tiempo, pero me parece interesante para finalizar, ¿qué implica y a qué lleva y qué repercusiones tendría en la calidad de estudiantes que se están formando en las escuelas, en los centros de todo el país? ¿Que no haya una política de estado consistente y que se pueda seguir en el transcurso de los años, que hayan estos cambios tan drásticos? Al final, ¿qué calidad de estudiantes se están formando? Sí, se afecta desde la raíz, que es la formación del maestro. Porque si la maestra va a una normal, que le enseñan una cosa, pero vino el ministro y decidió que ahora hay que enseñar otra en la escuela, esa maestra la formación que recibió no la tiene preparada para hacer el cambio, por decir en los 80, se decidió cambiar del método siládico al método fonético. El método fonético es bueno, te garantiza que el estudiante aprenda a leer tal vez más rápido, pero lo ideal es que se combinen métodos, sobre todo que la maestra el método que usa lo conozca y que esté en capacidad de usarlo bien, porque si lo que va a hacer es improvisar o boicotear de una forma sutil lo que le han orientado porque no le entiende, porque no le motiva, porque no lo sabe hacer, lo que tenemos es niños que no aprenden. Eso yo lo viví en los 80 en mi propia carne, porque mis hijos no estaban aprendiendo a leer y era que las maestras encargadas de enseñarles no dominaban la metodología, a saber que les estaban enseñando, pero no era leer. Entonces, eso me di cuenta porque soy educadora, pero yo digo, muchas mamás, muchos papás, si en la escuela no retroalimenta a la familia de lo que está pasando, no les dicen, y los papás no se involucran y no se dan cuenta que la maestra no sabe enseñar, tenés una bomba de tiempo y ese estudiante, como ha estado pasando, deserta. Por eso solo tenemos la mitad de los que entran a primaria graduándose en sexto y pocos chavalos entrando a secundaria y muchos menos entrando a la universidad. Es como una cadena al final de acciones. Es una cadena. Gracias por habernos acompañado. En realidad es muy interesante poder tener acceso a esta información. Al final del día hemos empezado analizando lo que ha pasado actualmente con el tema de la educación y el ministerio y los titulares de la educación, pero al final el tema es mucho más complejo y mucho más panorámico. Así que gracias por habernos acompañado y aceptar la invitación. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en una edición más de Ahora aquí en www.laprensa.com.ni Nos vemos la próxima semana con otro tema de su interés. ¡Gracias!